Sí, la verdad que fue un año muy difícil por esto que comentaban los chicos, que cuando la mayoría está terminando el secundario, se juntan un montón de cuestiones que tienen que ver con su vida social o con su futuro, porque la verdad que tuvimos chicos que viajaron constantemente a otras provincias ya preparándose para su próxima vida universitaria. Y bueno, eso sumado, por supuesto, al quinto año, a la estudiantina, a sus viajes de fin de curso, hubo un montón de circunstancias, algunos chicos importantes en el grupo que sufrieron algún tipo de lesiones inesperadas, entonces quedaron algunos puestos vacantes, muchos jugadores nuevos. Bueno, esos son todos nuevos desafíos, digamos, que por suerte salieron bien, ¿no es cierto? Diego, ¿hace cuánto que sos entrenador de las juveniles? Y con este grupo estoy hace tres años, la verdad que como entrenador hace bastante tiempo, el otro día hacía un poco el cálculo, creo que hace 33 años que estoy con el rugby, y a partir de los 18 años, o sea, la edad de ellos, ya empecé a entrenar una división menor, juvenil. Así que la verdad que, como dicen ellos, es un estilo de vida, uno comparte un montón de cosas, una etapa como jugador, otra parte como formador, y después porque realmente te gusta ser parte de ellos, digamos, ¿no? Ellos son los que te invitan a compartir el rugby. Diego, y hace tres años, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Cuáles fueron tus objetivos para agarrar a un grupo de chicos que estaban arrancando? ¿Cuánto tenían? ¿13, 14 años todos? Sí, 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 la verdad que era un grupo joven. Yo me acerqué al club como colaborador de un amigo y un referente para nosotros, como es Esteban Freire, Kiman. También, por supuesto, volví porque mi hijo menor también estaba jugando en esa edad, en esa categoría, y bueno, fui como colaborador, y allá en aquel momento me acuerdo que me impresionó la buena calidad de chicos que había, más allá de sus cualidades técnicas. La verdad que me encantó el grupo, y bueno, así lo sumé a mi hermano ya el año pasado, este año otra vez hicimos dupla con él, se sumó otros colaboradores también del club, porque atrás de un plantel vos tenés preparadores físicos, como fue el caso Denso, que todo el año estuvo con nosotros, otro preparador, entrenador específico de los tres cuartos, que es Fernando Barzola, que también en los momentos que podía darnos una mano nos daba, el mismo coordinador del rugby juvenil, que es Nico Bianchi, y también toda gente con muchísimos años de experiencia en el rugby, aportando y dando lo suyo para que estos chicos tengan el mejor aprendizaje posible. Mencionamos a ambos mucho la palabra grupo, y si vos tuvieras que definirlo, ¿qué sería este grupo? Yo creo que realmente es un grupo que la cualidad principal que yo veo que es, es un grupo que constantemente tiene hambre de ganar cosas de gloria y de superarse a sí mismo, yo ahí veo realmente la diferencia por ahí con otros grupos o planteles que me tocó ser parte, como entrenador o formar o estar como jugador, veo eso, estos chicos tienen un espíritu de superación constante, ellos no aceptan ningún tipo de límites ni de techo, están buscando cómo esforzarse, cómo lograr mejores performances, este año a los días normales de entrenamiento, muchos chicos estaban convocados al centro de rugby, que los cita la Urumi, y o sea que eran chicos que entrenaban lunes, martes, miércoles, jueves, y se iban al gimnasio los lunes, miércoles, viernes, y jugaban los sábados, o sea que eran prácticamente todos los días de la semana dedicados al deporte que eligieron. Y ahora bueno, los procesos siempre tienen un punto final, y para muchos chicos ya llega la hora de cambiar de aire. ¿Qué crees que se van a llevar de toda esta experiencia de estos tres años? Y yo creo que lo más importante es darle el lugar, el rugby en su vida, digamos con todo lo que genera la enseñanza del deporte en sí para ellos, en cuanto a su formación como personas, ese mismo espíritu es el que seguramente lo van a llevar adelante cuando tengan que encarar ahora o un trabajo, o su vida universitaria, y los nuevos desafíos deportivos que se vienen, porque digamos ellos recién están ahora yo creo preparados para entrar al mundo de la competencia real y en serio como es en el plantel superior. Así que el año que viene muchos de estos chicos ya van a empezar a tener sus primeras experiencias en el plantel superior, y son el futuro del club, acá cinco años ellos van a ser los encargados de ponerlo al club en lo más alto posible de la región. ¿Cómo repercute todo este éxito en los demás clubes que hay acá en Posada, en la provincia? Y bueno, la verdad que muy bien, porque se da una particularidad, la categoría 2002 que es la categoría de los chicos, es una categoría que es muy buena en todos los clubes de emisiones, o sea tiene que ver ese nivel de competencia, de sana competencia que hay entre todos los clubes, a todos los motivaron y los potenciaron para mejorar el hecho de que Tacurú haya obtenido resultados importantes el año pasado, eso justamente fue un disparador para todo el resto de los clubes de este año, que mejoraron un montón. Y a nosotros también nos exigió muchísimo poder mantener, porque es importante llegar, pero lo más bravo es poder mantenerse en ese nivel. Y bueno, los chicos lo hicieron y la verdad que yo también destaco muchísimo el trabajo que se está haciendo tanto en Capri, en Centro de Cazadores, en Lomas, en el interior, en Carayá y en Iguazú, en esta categoría. Han hecho realmente un trabajo muy bueno con todas las juveniles. Queda un año más de juveniles, queda la M18, ¿te van a tener a vos ahí también dándole las indicaciones? Yo creo que a partir del año que viene voy a ser un hincha más, seguramente, los quiero ir a ver, que sigan jugando. Me parece que es un ciclo que nosotros lo tenemos cumplido, me parece que es muy importante para un jugador que ellos también tengan la posibilidad de tener otros entrenadores que puedan seguir creciendo, que tengan gente que le pueda aportar otras cosas que por ahí uno no le pudo dar o que, digamos, que seguramente le va a mejorar, le va a dar... La idea es que ellos puedan sumar experiencias de sus entrenadores y cada uno tiene su impronta. Nosotros sí hicimos con Ceba todo lo que estaba a nuestro alcance, dando lo mejor que teníamos. Ahora le tocará a ellos y a los entrenadores que designen el club llevarlos lo más alto posible. O sea, que la 18 y la 19 es el objetivo inmediato y ya prácticamente ahí la primera división. Bueno, Diego, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido. Felicitaciones de nuevo. Y para cerrar, ¿qué vilumbras vos del futuro, no solo ya del Takurú, sino por ahí del rugby misionero? Y yo creo que realmente el futuro está garantizado con estos chicos. Más allá de que sigan jugando en la provincia o que puedan jugar en otros equipos en la región cuando se vayan a estudiar, realmente creo que es muy bueno lo que han hecho. Estos chicos, en su mayoría, tienen arriba de 8 años de formación. Mi mayor deseo es poderlo seguir viendo, jugando. Digamos, todo el tiempo que uno le dedica a esto tiene que ver con eso. Que realmente los chicos puedan seguir incorporando el rugby en su rutina habitual y que sea siempre la igualada a su compañero para toda la vida.